Hola, buenas tardes, hermanas y hermanos, mexicanas y mexicanos, ya estamos a 4 de mayo, y pues hay que de todos modos celebrar, ¿no? Esa gran victoria de la batalla de Puebla, y hay que estudiarla muy bien, y hay que estudiar todas las estrategias habidas y por haber, pero no me quiero distraer, solo quiero, quería hacer este video nada más para recomendar para todo mundo que vean el programa de los incorruptibles. O sea, ya nomás del nombre, el nombre me encanta, el nombre ya, de veras que, de veras que, como se dice, se nota, a pesar de que nada más son dos capítulos, yo los estoy recomendando, con dos capítulos nada más, o sea, eso no es cualquier cosa para mí, no es cualquier cosa, pero se ve, se ve que sí están haciendo honor al nombre, porque no hay cosas de que digo, ay, ya nos volaron, como estaba diciendo la doctora Blanca Montoya, ¿no? Que nos han robado tantos términos, que, tantas palabras como el liberalismo, como el populismo, como el populismo, todo eso te digo, tenemos que rescatarlo, porque es el colmo del cinismo, ¿no? Que, que es, bueno, eso ya es como le digo, es otra cosa, ¿no? Pero, por favor, por favor, veanlo, ese es todo el mensaje de este video, veanlo, están ahí disponibles en el canal de los incorruptibles, no. Pero, pero, nomás lo buscan y ya sale, y lo acaba de subir también en su canal, está la, 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 la periodista Sandy Aguilera. Sí. Tengo que checar, ¿no? No, es que aquí estoy, este, ahorita están pasando cosas muy raras, pues no muy raras, pero estamos a, a seis meses de las elecciones acá en, en los esclavos unidos, y pues hay que estar, hay que estar bien checando el ojo, a pesar de que, ay, odio, odio, ¿verdad? Este, dedicarles mi tiempo y mi atención, porque yo sé que pues, a un psicópata, sociópata, no, no estoy segura, bueno, ¿cuál es cuál? Uno, uno, uno nace y otro se hace, ¿no? Supuestamente, ¿no? Sí, pues, que puedas, o sea, ahorita te dice una cosa, mañana te dice la otra cosa, lo que sí hay muchos documentales, verá que, que se están descarando, bueno, esa información ya estaba ahí, porque yo ya la había escuchado, pero, otra, otra no, les recomiendo que vean el, el, los documentales de, el siglo, el siglo del, del yo, del yo, ¿no? The century of self, empiezan ahí, digo, pintándose, pero, de una manera que te digo, en vez de que, que te dé una rabia y que salga así, que digo, no, pues, tienen que pagar, verá que nos vieron la cara, que nos manipularon, que nos lavaron, literalmente, el cerebro, ¿no? Con todo tipo de, te digo, ahí hasta insinúa que, 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 que la mar y limón, la mar y limón ro, este, fue una de las tantas que, que les habían hecho, que les habían hecho el brainwash, o sea, que mucha gente, eso, eso estuvo muy de moda en los setentas, el brainwash, el brainwash, y, pues, no, pues, no es, no es una, una, una metáfora, no es, este, ¿cómo se diría? Alegórico, no es, este, es real, ¿no? Real, ahí dicen cómo lo hacían, y, pues, al parecer, como que ella fue una de las, de las víctimas, que, porque no tenía concepto de nada, de, de, de lo que era, te digo, una familia, de lo que era nada, bueno, bueno, es típico en ellos, ¿no? Pero, bueno, pues, no se lo pierdan, no se pierdan el programa de los incorruptibles, verá, apenas llevan dos, o sea, que, dos, dos capítulos, así es que, fácilmente, ¿no? Cómo pueden hacer, como, como dicen acá, un binge, una glotona, una glotona, viendo los, los dos capítulos, no, y véanlos con calma, porque están densos, este que estoy viendo, no lo he terminado de ver, es acerca, entre otras cosas, de, de Jorge Lozano, ¿no? Y cosas que, pues, ya las sabías, ya las sabíamos, yo, cosas que, cosas que yo no sabía, y cosas que, que no me acordaba, o sea, que es muy bueno, me encantaría que este video de veras se hiciera viral y que todo el mundo lo pusieran en su canal, por si lo llegan a borrar, verá, por si lo llegan a censurar, háganlo en pedacitos, porque ahí se pueden sacar unos diez, mínimo unos diez videos, de ahí, de los segmentos, de las participaciones de cada quien, así es que, bueno, contextualizados, ¿no? Ah, pero hace falta mucho periodismo, hace falta mucho periodismo, porque de eso, de eso, eso es precisamente el periodismo, no nada más, tú sabes, agarrar como una cubeta de, de ahí y vaciarla. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Sin contextualizar, sin analizar, desmenuzar, todas esas cosas, o sea, que, quien tenga tiempo, por favor, yo voy a tratar de hacer, y bueno, también no quiero ver a que se vayan a enojar, que digan, esto tiene derechos reservados, o sea, me gustaría, si alguien les etiqueta este video, para que digan que sí se pueden subir, me imagino que no, porque pues es el trabajo de ellos, ¿entiendes? Pero a veces dicen que sí, que sean de a dos minutos, o algo así, ¿no? Como sea, pero, compartanlo, compartan los videos, este de Jorge Lozano, te digo, este, pero está clarísimo, está, o sea, como se dice, con unas, este, analogías, todo así, para que se, te mantenga, ¿verdad? Y que nos acordemos, ¿verdad? Este, todos los días, porque ya, hay cosas que debemos ya dejar atrás, a esas alturas del juego, no podemos estar explicando todos los días, no podemos estar recordando, mentándoselas todos los días, digo, porque es una gran distracción, acabo de comer, perdón, y hasta ahorita sentí, creo que traigo algo en el diente, pero no me podía esperar, porque luego se me va la, se me va la onda, y luego se me van las ganas, y digo, ay, no, ya siempre no, es que no, es este, es mejor, y me tardé, porque yo quería, yo quería, sigo tratando de intentarlo a través de la computadora, y no, no le hallo, que tienen permisos, que no le he dado permisos, yo tengo un, el Mozilla, ¿verdad? Y lo tengo con otro browser, el Starpage, y este, pero no es, o sea, yo les di ahí los permisos, y no quieren, no me quieren dejar, no me quieren dejar, así es que, este, ¿cómo se dice? Me metí anoche, hice un video de María Hinojosa, es que de veras, o sea, se me hace, una canalla, ¿no? Que, que, ¿cómo se dice? Que, que siendo aquí de, sí, María, perdón, me estaba estudiando, digo, no le cambiaré el nombre, bueno, no, María Hinojosa, imagínate, lleva cuatro, cuatro Emmys, el Edward Muro Award, o sea, estudiada de Harvard y todo, y cuando ha tenido, ha tenido, pues, muchas oportunidades, pues, de hablar, y tan siquiera, pues, mencionar, ¿no? ¿Verdad? Los abusos, um, coloniales, los excesos coloniales de, los Estados Unidos, ¿verdad? Esa es una cosa que te digo, y no, que ella, que, que LGBT, que inmigración, que esto, que lo otro, o sea, digo, por, ok, bueno, que haga lo que sea, pero, como, como una mexicana de, que tiene acceso, ¿verdad? A, a las élites, al menos por cinco minutos, ¿no? Es que la escuchen, te digo, se me hace, te digo, obviamente, pues, vendida, ¿no? Y lo hice con mucho coraje, y, pues, también con dolor, ¿no? Porque, pues, o sea, duele, ¿verdad? Que, la traición siempre duele, ¿no? Pero ya, yo, ya, ya había años que la conozco, obviamente, pues, aquí, pues, si la ves, ¿verdad? Si, si estás aquí en Estados Unidos, la vas a ver, de alguna manera u otra, porque, pues, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, es como, es como, como se dice, Maná, Paulina Rubio, toda esa bola de vendidos, pues, que tú dices, ¿cómo puede ser que esas carreras, verdad? Digo, que, pues, o sea, no tienen nada, o sea, dieron lo que tenían que haber dado hace 30 años, y ¿cómo que todavía están de gira? ¿Cómo que todavía están grabando? ¿Cómo que te digo? Pues, sí, verá, cuando tienes los medios, verá, de tu lado, pues, todo es posible, ¿no? Desgraciadamente, porque, como siempre lo he dicho, esa mentalidad que tenemos colonial, de que estamos siempre, oh, tiene que venir de esa fuente, tiene que venir en ese formato, por esos periodistas, si no hasta se sienten, y digo se sienten porque yo ya, ¿no? Se sienten a veces hasta como con remordimiento de conciencia, ¿no? De que, ay, no, no, ¿cómo lo voy a escuchar yo de, de una youtuber o un youtuber, verá, de ahí, de, ¿qué te digo? Eso no, 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 tengo que ponerle a López Dóriga o cualquier deleznable, verá, este, ¿qué te digo? No sé, no sé, digo, verá, exactamente a qué nivel, verá, pero sí sé que, pues, ese es el resultado de más de 300 años de, de chingadasos, de latigazos, de bocabajeos por todos lados, verá, porque, pues, no nos podían someter, al menos que nos destruyeran mentalmente, eso es sentido común, o sea, tú me vas a decir, oye, pero ¿cómo es que? Bueno, yo pienso que todo el mundo nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que, que, verdad, nuestros ancestros se hayan dejado colonizar, conquistar, o sea, brutalizar, de esa manera, ¿no? Pero, pues, como les digo, cuando no tienes sentimientos, cuando no tienes remordimientos, cuando no tienes, nada, estaba yo diciéndoles otra vez, verdad, como lo digo, de vez en cuando, para no estar hartando, verdad, que la verdad, digo, verdad, son los descendientes directos de los, entre comillas, sobrevivientes, entre comillas, porque eso no se llama sobrevivir, si son, porque sobrevives sin ADN, verdad, o sea, claro que te vas a ver, pues, humanoide, pero no eres un ser humano, ¿por qué? Porque tu ADN está destruido, verdad, porque así se ha, se ha seguido pasando, 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 como un virus, se está copiando, 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 y, y pues ya la historia, la historia, todo eso ya está contado, el comienzo, lo demás es historia, que tenemos que analizar, por cierto, pero, bueno, como siempre lo digo, no lo voy a decir, o sea, digo, es la definición de la locura, ¿no? Hacer las cosas de la misma vez, una y otra vez, pero esperar un resultado diferente, ¿no? Esperar que nuestra gente no sufra tanto, sobre todo, nuestros hermanos, verdad, nuestras naciones indígenas, o sea, sin ellos no hay México, sin ellos no hay México, tú hablas lengua originaria, yo no, así es que necesitamos de, de ellos, no nomás por eso, pero por muchas cosas, o sea, gracias a Dios que no se ha americanizado, americanizado, perdón, americanizaron, ¿qué me pasa? Bueno, es que he estado reflexionando también bastante, de mi progreso, como he progresado personalmente, en el ámbito personal, ¿no? O sea, que todo el día he estado, tan es así que hasta me quedé dormida, ¿no? De la, de que drena a veces, ¿no? Las emociones. Y desperté ya con, con el cassette medio reseteado, ¿no? Pero volviendo otra vez a, a estos superhéroes, ¿verdad? Y lo digo, verá, con, con reserva, ¿no? Porque no, no soy, no soy de esas, no me suscribo al, al positivismo americano, ¿no? Al positivismo gringo, ¿no? No, pero sí, pero sí, o sea, digo, mis respetos, mis respetos, y de eso de que, pues, o sea, cuánta gente sigue hablando de que, de que van a hacer, y que un programa, y que van a hacer esto, y que van a hacer, y ustedes lo hicieron. Ustedes lo hicieron y sin estar raspavientos, no anduvieron, ¿verdad? Digo, denos, denos una limosnita, por el amor de Dios, una limosnita. No, que yo sepa, no. A mí no me pidieron ni un 5. Así es que, te digo, felicidades, y pues estoy muy orgullosa de, de todos, y también de usted, Sandy. No me gusta decir de usted, porque pues somos prácticamente la misma generación, yo creo. No sé. No sé, creo que sí lo dijiste una vez. No, 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 creo que no lo dijiste. Te digo, no sé, yo acabo de cumplir 55, gracias a nuestro Tata Dios y a nuestra madre Coatlicue, y te digo, este, y pues muy feliz, muy, muy, como se dice, pues realizada en muchos ámbitos, en muchos ámbitos, en muchos ámbitos, y pues, pues con ganas de, de perfeccionar, de seguir perfeccionando. Yo pienso que es, es, ya es algo, ¿no? Pero, bueno. Bueno, de lo primero del segmento del programa que se subió hoy, pero fue antier, lo iba a ver antier, pero que se, que se estrenó. Que se estrenó yo de premier, ¿no? Que fue la premier. No, este, sí, pues, lo primero fue de que, pues los abusos, ¿no? En Palacio Nacional, ¿no? Y no, antes, durante y después de las conferencias de prensa matutinas, que me gustaría que la gente así se refiriera. Porque la verdad, eso de que mañaneras, digo, no sé, como que, o sea, para nuestro presidente, como que no. Yo sé que él es, él es pueblo, él es pueblo, y todo, pero no. Las conferencias de prensa, pues, es que tristeza, ¿no? Que siga todavía, ¿no? Le sigue la vasca al niño, ¿no? Ahí con, pero, imagínense, despechados. Están ardidos. O sea, y que no hayan con quién desquitarse. Aunque no hallaban, porque ya hallaron, ustedes. Así es que, pues, yo pienso que muchas veces, en estos tiempos, ¿verdad? No se puede hacer nada más periodismo. Se tiene que organizar al pueblo, con acciones concretas. ¿Qué quieren que hagamos? Por ustedes. Nos tienen que decir, ¿qué quieren que hagamos? Recolectamos fondos. Yo pienso que lo principal sería hacer un, un, ¿cómo se dice? Una plataforma tipo, tipo Facebook, tipo YouTube, también tipo YouTube. ¿Cómo se dice? Porque no podemos estar, ¿verdad? Con esa inestabilidad. Si fíjense que Telesur, que se hizo, que se hizo, ¿verdad? Con toda, con toda la calma, no la calma, pero con toda la, los cerebros, ¿no? Que se hizo todo eso. Imagínense que ahora que se la quieren quedar, se la quieren agenciar, las derechas. Así es que, pues, o sea, no podemos, o sea, depender de nadie. Y, y lo peor es que en el momento que menos lo esperemos, en el momento que más, absolutamente más lo necesitemos, no lo van a quitar. Y no, mira, pero ya los conocemos. Ya los conocemos. Así es que, debemos de cuidar esta historia, ¿verdad? Porque ahorita están muchas cosas y estos videos, aparte de todo, son material histórico. Y pues, a cómo van las cosas, digo, en ningún lado nos van a querer. En ningún lado nos quieren ya. De por sí. Ya ni siquiera lo disimulan. O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata algo? Necesitamos conseguir algo sustancial y que sea sostenible. Y la meta es la autodeterminación sustentable. O sea, digo, porque no vamos a agarrar, a tumbarle unas, unas ramitas, unas hojitas, ¿no? A esa maleza que está ahí, digo, ese cáncer, todo ahí, digo, no vas con el doctor, sáqueme tantito cáncer. No, o sea, antes quizás todavía teníamos más tiempo, ¿no? Antes todavía no, no habían robado tanto, ¿verdad? Sí, claro que habían robado, pero no por tantos años. O sea, ahora tienes que sumarle, 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 ceros y ceros y ceros, ¿no? De cada sexenio. Y no, o sea, ya no tenemos tiempo, pues. O sea, pero también, ¿verdad? No vamos a cortar esquinas, no vamos a tomar atajos, hay que hacer las cosas bien, porque si eso de que nosotros, ¿verdad? No nos pasara. Entonces, este, ¿qué tal la próxima generación? ¿Qué tal la que sigue? ¿Verdad? Así es que, y es que toma tiempo. Crear una plataforma toma tiempo, ¿qué formato? Agarrar credibilidad, agarrar prestigio, agarrar audiencia. Eso toma mucho tiempo. Bueno, al menos que quieras audiencia, ¿verdad? De que no, pero si queremos audiencia, audiencia, que estén escuchando, que diga, ok, me voy a sentar, ¿verdad? Aunque sea media hora nada más, pero voy a escuchar. Y, y de ahí, pues, a buscar soluciones, porque esto no es televisión, ¿verdad? De hecho, somos la anti-televisión. Somos el contrapeso a la televisión, la respuesta. Ante las agresiones del, de, de los medios financiados. Así es que, pues, digo, van bien, digo, o sea, si me entristece, no voy a decir que no. No voy a decir que no, pues, me entristece, digo, como, como los, los desplantes que les hacen y todo eso, digo, porque, o sea, hay otros que de veras, que, que si les, que si les cierran la puerta en las narices, pues, así que tú digas, me voy a sentir muy mal, me voy a sentir mal porque son mexicanos, o mexicanas. Yo siento por todas las mexicanas, todos los mexicanos. Así es que, claro, que, pues, lo voy a sentir, voy a decir, ¿verdad? Pues, somos, nuestros corazones están conectados con la tierra. Fíjense, yo ya tengo ya más de 30 años por acá y cada vez siento que la conexión está más fuerte. Así, aunque no esté yo ahí donde yo nací, pero, pero así con, con, con eso yo. Esa es una de las cosas que yo tengo ya tiempo tratando de explicar a los afroamericanos que no tienen tierras. Le digo, ustedes no tienen tierras. Le digo, así es que cuando tengan tierra, ¿verdad? Hablamos, porque, pues, o sea, digo, los quiero mucho, ¿verdad? Los quiero mucho a nuestros hermanos afrodescendientes. Claro, es que te digo ya, te digo, tengo ya 10 años tratando de entender, ¿verdad? Lo que les hicieron, no sé, y no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Tanta maldad, tanta perversidad, tanto sadismo, tanto, ay, no, 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 no. Y hasta la fecha, hasta la fecha los, los atacan, la televisoras de ellos, o sea, les venden todo. Así es que imagínate, sobre todo los jovencitos, se gastan todo el dinero en porquerías. Todos, desde el más chico hasta el más grande, hasta la mamá comprando porquerías pelucas, maquillaje, tacones, vestidos, ni vestidos tanto, este, booty shorts. Este, no, pero, ¿cómo se dice? Pues bueno, eso ya de lo primero. Bueno, ¿qué tal? Me va a cambiar la voz. Espero que ese sea el problema, ¿no? De lo segundo, pues, bueno, ya les dije, una cátedra, una cátedra. Qué lástima, lo único que me pudo que le hayan dedicado a ese marrano de, de lo sano, pero bueno. Te digo, este, pero te tenía que decir, espero que, por eso digo que es bueno que se contextualice, que se hagan, que se hagan cápsulas, ¿verdad? Que se suban en Twitter, en Facebook, en YouTube, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? De, de una participación y, y que cada a quien se hable, cada quien que estemos en YouTube, hablar de, de, de eso, ¿verdad? Bueno, yo, eso no es mi, ¿verdad? De corrupción, no. No sé por qué, me da un ataque cardíaco. O sea, yo no puedo. Yo estuviera, donde está la doctora Irma Eréndira Sandoval, yo, yo, no sé, mínimo cacheteado a alguien, o sea, mínimo, o sea, escupirle en la cara a alguien, o sea, un puerco, que te digo que, no, 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 eso no es lo mío, no, 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 no. Algo, algo que, que, que pueda cambiar. Este, no, 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 no es eso, es que, algo que no se esté haciendo. Y yo pienso que lo, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy revelando, nadie está hablando en México. Y si lo están hablando, por favor, contáctenos para, para ponernos, o sea, que sea de networking, ¿no? No sé qué me pasa, es que como, no hablo mucho, pero hoy sí estuve hablando. Venía hablando en el tren, porque el tren estaba vacío, y empecé a hacer videos en inglés. Así es que, sí, excelente. La voy a volver a ver. Yo creo que unas 10 veces, y pues, o sea, entendamos que Lozano es, uno de, uno de, ay, no, no quiero ni decir de cuántos, vamos a decir, uno de miles. Bueno, esa escala, sí. Pero, uno, uno de, uno de miles, ¿verdad? Este, como dijeron ahí, está más manoseado que, ha tenido tantos dueños, como dijeron, ay, los tengo que conocer a todos, o sea, los conocía, pero sí, como de vista, así, nada más, no sabía, o sea, qué, qué tan tu interés tenía, me imagino. No sé por qué, pero no, pero en este programa, sí, quiero conocerlos, quiero llegar a conocerlos, ¿verdad? Este, su trabajo, y su, 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 su legado, ¿verdad? Que quieren, su visión, su visión, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? Que compartamos nuestras visiones de México. El mío, ya la saben, ¿no? El mío es regresar, regresar a vivir en Toltecayotl. Pero para eso tenemos que restablecer nuestra glándula pineal, y para eso necesitamos el sol. Así es que vamos a tener que dejar de usar tanta ropa, aunque sea nada más los fines de semana, yo no sé, pero eso no, y de hecho, pues, o sea, ya hay varios científicos que están diciendo, mucha gente está muriendo de COVID-19 por falta de vitamina D. qué estupidez, o sea, pero le dices tú, no, es que tienes que estar en el sol, un buen rato, y al mediodía. No, que no sé qué, no, 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 he dicho que me voy a morir, pues, claro, claro que no te van a dejar, ¿verdad? Este, que estés ahí, porque saben que vas a empezar a despertar, vas a empezar a conectarte con la naturaleza otra vez, y todo eso, pues, obviamente no, de hecho he estado viendo varios comentarios en Twitter, de gente que dice, digo, wow, ¿por qué están persiguiendo a la gente en las playas, en los parques? Vacíos. Bueno, hay unos que sí se han llenado en los parques, ¿no? Pero, pero por lo general, o sea, si no están, o sea, agarran a una persona ahí sola en la playa, y que no, que le dan una multa, que, ¿por qué? Otra teoría es de que están echando muchos químicos, y que también quieren que no los, los holamos. ¿Así se dice? ¿Huelamos? ¿Holamos? Este, pues, lo que sea, ¿no? Yo, yo, yo salgo, aunque sea una caminadita, ¿ahora qué va a decir este? Dice que cuando va a acabar la destrucción de Libia. Les digo, hay muchos documentales, ¿verdad? Vean ese que les digo, A Century of Self, A Century of Self, El Siglo del Yo, me imagino. Pero búsquelo en inglés, y le ponen los subtítulos. The Century of Self. El Out of Shadows, Out of Shadows, habla de la cosa mediática. ¿Qué más? Este, pues, es que, es que, es que, ¿cómo se dice? Ya cuando sabes, si sabes que esa persona, te digo, es psicópata. ¿Verdad? Que igual va a firmar un tratado, ¿verdad? A pesar de que, te digo, que te mate, ¿verdad? Como fue el caso de, de nuestro país, y de muchos otros tratados que han firmado. ¿Verdad? ¿Cómo dejaron a nuestro México? Lleno de comida, de comida chatarra. Las 24 horas del día, con sus tienditas, los tendejones ahí, de luces brillantes. Que ahí van a la medianoche, arriesgando la vida, a comprar porquerías. ¿Por qué? Porque, pues, ya se hizo adicción. Pues, ya lo demanda, ya lo demanda el cuerpo. Por eso mucha gente dice, la comida habla, ¿sí? Claro que la comida habla también, eso es otra, es otro rollo, pero es parte de eso. Por eso se encargaron de modificar nuestra comida, nuestra agua, todo. Porque saben que, que tiene que ser un genocidio holístico. Así se le conoce. Como, como genocidio holístico. Porque es en todos los niveles. Desde aire, agua, comida, visualmente. Pues es que el, 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 el brainwash. Pero a gran escala. Eso es lo que nos están haciendo. Y, pues, échale muchas ganas. Muchísimas gracias por inspirarme también. Porque, pues, necesitamos inspiración muchas veces. O sea, digo, ay, que tú dices. Tú crees que, que a veces encuentras a alguien que de veras le importe, ¿verdad? A nuestra gente. Les importa a nuestra gente. Tú dices. Y, y no. De repente, la, 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 de que no. Y que a mí. Y que no. Me deben. Porque yo he trabajado. O sea, digo, la factura ya tan rápido. Digo, como, como esos vendedores en la calle, ¿no? Por eso a veces ya, ya, ya no te paras por nada, ¿no? Porque muchas veces, este, te dan cualquier papelito, lo que sea. Y, toma, 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 toma. Y lo tienes que agarrar. Lo agarras y son 20 dólares. O, y si no, te hacen un show. Eso ya todo el mundo lo sabe. Eso ya todo el mundo lo sabe. Me lo quisieron hacer una vez. Yo dije, ay, no. No, se arrepintieron. Yo de pendeja también arriesgando la vida, ¿no? Porque tú no sabes en qué situación está esa persona. A veces tienen criaturas que se están muriendo. Tienen que comprar el medicamento. Tienen que ir a la capital o no sé, a donde sea. A ver al doctor, lo que sea. Y los papás van a conseguir el dinero como sea. Así es que no todo es nada más. O sea, de un solo, una calle de un solo sentido, ¿no? Pues, ya, yo creo que ya terminé mi comentario, ¿verdad? Digo, perdón que ande toda tan casual. Pero ando muy relajada, gracias a Dios. Y digo, a seguirme preparando. Que es lo que más necesitamos, ¿no? Lo que más necesito yo. Necesito prepararme porque, este, ¿cómo se dice? No, no, ¿cómo se dice? No sabemos. No sabemos ni el día ni la hora. Exactamente. No lo sabemos. Así es que es mejor que, como dicen, si estás siempre preparada, no te vas a tener que preparar. El momento que llegue el golpe, ¿no? Que den el golpe estos hijos de la... El momento que una catástrofe, ¿verdad? Uno de esos, este, este, terremotos. O sea, vas a ver qué se les va a ocurrir. Porque ahorita están en su berrinche. Eso es un berrinche de ellos. Van perdiendo. Es como cuando dicen, si el golpe de la mesa, en el golpetazo ahí de... Van perdiendo en, en el pócar, en lo que es en la baraja. Y que dicen, ya, vámonos. Se judieron todos, ¿no? Y, y acuérdense que, pues, ellos fueron los inventores de ese terminajo, ¿no? Del, del fuego amigo. El friendly fire. ¿Verdad? Cualquier cosa que pase está justificada. Porque ellos están, es friendly fire. Sí, pues, estamos, estamos luchando, ¿no? Porque, pues, la democracia. Tenemos que defender la democracia. Y el país de las libertades. El país de nuestros antepasados, supuestamente. Imaginad, nuestros antepasados están en Europa. En las cavernas. Entonces, ¿sabes que en esas cuevas ahí de Europa hay toneladas de, de huesos humanos? De huesos humanos. O sea, hasta la fecha. Les encanta la carne humana. Pero, yo estoy loca. Dicen que yo estoy loca, que yo no sé nada, pero bueno. Y, pues, no sé. Voy a tener que hacer videos otra vez de, de libros, ¿no? Como Noroña. Hay que, hay que leer, que hay que leer. Sí, hay que leer, pero cosa nuestra. Era cosa que nos va a decir la verdad. Cosa que nos va, nuestra verdad. Contada por nuestra gente. ¿Ustedes creen que, que estos que nos, que nos colonizaron, que nos esclavizaron, que nos aterrorizaron, que nos aterrorizan hasta la fecha. Nos van a dar una información para partirles la madre a ellos, para ganarles, para ser mejores que ellos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que, que, que todos esos currículos de las escuelas están revisados y vueltos a revisar? ¿Por qué no van a decir la verdad? El momento que ellos digan la verdad que todo, que ellos no hicieron nada. Que todo se lo robaron a los negros. Todo lo que ellos dicen que ellos hicieron, no. Fueron los africanos. Los negros. Bueno, negro y africano es lo mismo. No más que ahora ya hay también europeos allá que se han implantado y también que les han dicho que no son negros. Como los árabes. Como muchos musulmanes también les han dicho. Como muchos dominicanos. Ay, no, no, no. Yo no soy negra. Te digo, y eso, pues, todo pues para, para aislarlos y, y terminando. Terminar de, de hacer lo que empezaron hace, pues, ya, 1500 años. Te digo, aquí, 400 años. Llevan de, de esclavitud, de encarcelamiento, linchamientos para aterrorizarlos. Que nada más pasaban y. Pero esa es la verdad que no quieren que sepas. Esa es la verdadera verdad. A, a quien le preguntan. Ay, ¿cuál es la verdad de veras de este mundo? Oh, la verdad es que los euroasiáticos, ¿verdad? Se robaron el trabajo de todos los, que hicieron todos los africanos. Los verdaderos, este, que inventaron las matemáticas. Nos dieron todo, las artes, las ciencias, la poesía, todo, el baile. Bueno, que no lo aprendimos, ¿no? Te digo, ¿por qué? Porque no tenemos melanina. Por eso ya no sabemos bailar, ya no sabemos cantar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la glándula pineal. Ahí se produce la melanina. Pero no hay peor sordo que el que no quiere ver. Que pasen buenas noches. Y compartan el programa ese que les dije. Todos los programas de, de los incorruptibles.